¡Hola! ¿Cómo están? Pues mi nombre es Hepsi para las personas que no me conocen y pues les había preguntado por insta stories que les gustaría ver en el canal entonces una de las cosas que más me dijeron es cómo editaron las fotos y pues bueno en este tutorial les quiero enseñar cómo editar las fotos así como tipo muy el feed de Instagram así el background blanco así súper bonito bien nice y pues bueno este aquí está el tutorial y pues espero que les guste. Bueno voy a empezar con el tutorial. Esto es súper fácil y la aplicación que voy a utilizar es esta de PixArt si se fijan aquí esto ya lo estaba editando y este es el antes y este es el después. Este es el efecto que queremos lograr para tener un feed de Instagram súper bonito y bueno la aplicación que siempre veía que todos los famosos y todos los que porque la que normalmente usan allá en Estados Unidos es la de Facetune es la de Facetune o sea esta es la que utilizan ellos pues es de paga entonces yo pues dije ah pues la voy a comprar pero no 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 para qué voy a gastar entonces descubrí que esta misma aplicación tiene la misma herramienta aunque de diferente manera pero pues es una es una buena herramienta yo digo que pues pues es gratis entonces pues súper buenísima entonces este lo que vamos a hacer es abrir una imagen yo ya voy a ya seleccioné esta imagen y voy a irme a efectos donde está la FX hay dos tipos de efectos hay una que se llama espuma de mar pero este en lo personal casi no me gusta mucho por el hecho de que tiene un subtono medio cafecito pero si ustedes quieren ponerle ese está súper bien la ventaja de este efecto es que puedes darle en el borrador y hay una personita abajo en la parte de las herramientas de abajo le das en esa personita y te borra el contorno de tu persona sobre todo es más fácil si se ve tu cara y así entonces ya lo único que voy a hacer es borrarle pues mi cara bueno esto y el contorno y queda algo así si se fijan si cambia un poquito más blanco pero no me sigue gustando tanto esto que tenga como que cafecito y pues yo quería algo más limpio entonces estuve investigando y buscando aquí mismo las herramientas a ver qué más podía hacer y descubrí esto que es a continuación lo que les voy a enseñar otra vez nos vamos a efectos en esta parte de abajo hasta el final hay una parte que dice correcciones y yo me voy a ir a blanqueador de dientes aquí el pincel automáticamente ya está para blanquear y en realidad no lo blanquea hace como un efecto blanco y negro que es lo que se me hace súper interesante nada más abro esto la dureza se lo voy a subir hasta un 90% y voy a empezar a hacer zoom voy a hacer zoom y voy a ir eliminando todo esto me estoy yendo por el contorno si se dan cuenta ya si me paso o si quiero hacer más chiquita nada más le pongo en tamaño y lo minimizo un poquito lo bajo aquí por ejemplo en este desastre de ropa voy a subirle un poquito el tamaño guardo esto nada más aquí por los bordes aquí si se fijan me pasé un poquito entonces nada más lo voy a borrar con esta herramientita de borrar y para volver a poner la herramienta a blanquear nada más le doy en el pincelito y empiezo a blanquear lo demás y listo este es nuestro efecto final si se fijan pues si es un cambio muy radical y se ve súper bonito cuando están todas las imágenes pues combinadas y así entonces pues este es un truco que les quería compartir espero que les haya gustado y pues que lo pongan en práctica y es súper fácil, súper sencillo es esta aplicación de PixArt que no cuesta nada no me están patrocinando para que no piensen mal pero tiene muchas herramientas que sirven súper bien así que yo sé que va a ser muy tedioso y posiblemente lo sea por estar cuidando el contorno pero yo veo que pues se lo tomen con calma con paciencia si quieren que quede súper nice su feed de Instagram pues este es el truco de un tipo de estilo de imágenes y pues nada espero les haya gustado de verdad todo corazón este quise hacer algo diferente y espero que sea un éxito entonces me retiro muchas gracias por ver este video no olvides suscribirte darle manita arriba comentar que quieres o que quisieras ver próximamente en el canal y pues yo con gusto lo haré nos vemos a la próxima bye